Y precisamente fue allá en el municipio de Romita donde se realizó la primera feria de salud organizada por el Instituto de Seguridad y Servicios a sus derechohabientes. Ahí se realizaron diversas actividades durante el transcurso de la mañana y que bueno, esto se realizó en el pequeño espacio que tienen precisamente de lo que es el Issste allí en Romita. El municipio de Romita fue sede de la primera feria de la salud organizada por el Instituto de Seguridad y Servicios a sus Derechohabientes. En esta actividad de atención también se ofrecieron servicios como odontología, nutrición, vacunación contra meningitis para mayores de 18 años, papiloma humano e influenza para mayores de 60 años. Además, se aplicaron pruebas de diabetes, toma de peso y talla, psicología, entre otros a los romitenses. Durante el evento se invitó a que los derechohabientes aprovecharan el beneficio de la jornada y cumplieran con el trámite de afiliación para hacer crecer el padrón en el municipio. Señalar que en esta jornada se vacunaron a adolescentes de la secundaria Petra Ríos contra el BPH. Se entregó la acreditación como coordinador estatal de avales ciudadanos del Issste de la sección 45 del CENTE al maestro Enrique Redondo Cornejo y se hizo entrega del buzón de sugerencias a la encargada del consultorio y la llave de este al maestro Rey David Cortés, coordinador de la región 12 Romita Silao del CENTE. Informo para el Filo de la Noticia, Mari Caudillo. ¡Gracias!